de invasiones, de fatalismo, de inseguridad, lo tenemos más en un problema jurídico, es gente que ya es propietaria de un inmueble, que ya no está, y que o no tenemos el domicilio, no tenemos la manera de localizarlo, entonces hay que generar ahí una solución jurídica viable, tanto para el infonavit, como para los otros, como el gobierno. Ahí viene el programa, perdón, donde el municipio actuaba. Ah, sí, perdón, ahí está, ya tiene un programa en el infonavit donde se apoyan de los adeudos en predial que tengan en las casas, entonces para ello no iniciar el procedimiento de administrativo de ejecución, lo hacen a través de los adeudos que se tengan en el predial, para iniciarlo nosotros, sacarlos a remate y se lo puedan aplicar ellos. Entonces nosotros recuperamos el predial, pero se lo quedan ellos ya como los dispates, entonces ya podrían ellos continuar otorgando un crédito ya sobre eso. Ahí nada más es cuestión de acercar al área jurídica de la nueva administración junto con la del infonavit, para ir capturando esos detalles. Bueno, hasta aquí estos son los proyectos que tenemos en trámite, como les comentaba, algunos sugerimos que se continúen, algunos los vamos a alcanzar a terminar, no sé si podemos con todos, pero pues aquí están, la oficina está a su disposición con respecto de toda la documentación y información que tenemos. La siguiente, porque estas son algunas de las ideas o proyectos que se nos han ocurrido o presentado o vemos como alternativas para la solución de alguna problemática. Uno es referente a las notas electrónicas, aunque puede verse como algo recaudatorio, pero voy a platicar una experiencia que le ocurrió a una familiar, vive en Guadalajara, que le gustaba pisar la pata, entonces de pronto le empezó a llegar una multa y otra multa y otra multa, hasta que empezó a, por lo menos en esas zonas, a bajar la velocidad con la que transitaba. Entonces, sería cuestionado de revisar bien cuáles son los puntos donde tenemos mayor incidencia de accidentes o de excesos de velocidad y a lo mejor valdría la pena el colocarlo ahí y se coloca y se le informa a la ciudadana. ¿Poniendo cámaras? Sí, sí, bueno, este es un ofrecimiento que yo, una empresa, sabes que te vengo a ofrecer eso, tú no me pagas nada, yo nada más te cobro un porcentaje de lo que se esté recaudando de las multas, este es mi proyecto, mi proyecto cuesta tanto, ya tú sabes que yo lo entro. El municipio de Escobedo lo tiene y ha funcionado bastante para recargar, nada más tiene dos cámaras en todo el municipio, pero con esas tejas. Eso es el punto donde lo pongo. Y le avisas a la gente y dices, aquí estas zonas están reguladas y ya el que le quiera quizá que se sabe, así es lo bueno, también podemos entrar, salir, no, si agarramos, ha funcionado el otro es aprovechar la extensión territorial que tiene el municipio, aquí vamos avanzados con el municipio de Maravillas para que nos donen una extensión de terreno y establecer un jardín botán, con la flora que es del propio aquí del municipio, también estábamos avanzados ahí con gente de la Universidad Colón Mano Bolón y con una asociación de horticultura que están dispuestos a participar en conjunto y hacer sinércitos con el municipio. Aquí con respecto a la capacitación en materia de derechos humanos, hay pláticas constantes con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ellos pueden venir, se pueden establecer programas periódicos de capacitación y pueden ir enfocados a cada uno de ellos, no es nada más para seguridad pública, todos como funcionarios debemos, si tenemos un trato con la ciudadanía, debemos tener un conocimiento básico, indispensable con respecto a los derechos humanos, entonces se sugeriría acercarse a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para juntarnos a este programa que ellos tienen permanentemente de capacitación y que en muchos casos puede ser impuesto a este mismo tiempo. Detectamos un problema, que no falta regularizar panteones, ahí es nada más que trabaje el desarrollo urbano para regularizar este problema, lo tenemos arrinconado y creo que hay otro fío más donde se tiene panteón y no lo tenemos regulación, entonces ahí hay que darle una certeza a la gente de dónde tiene sus recursos. Hay otro programa que es a nivel nacional, que se llama Agenda desde lo local, ahí implica que el municipio esté preparado y regulado en todas sus áreas, normalmente se empieza el trámite en septiembre, octubre de este año, se califica el municipio y luego se califica al año siguiente, entonces es importante acercarse al área de agenda desde lo local a nivel nacional para bajar todos los requisitos y estar en la oportunidad de participar. la otra invitación es aprovechar el beneficio público, ordenar, tener una administración ordenada y regular, desagarrar cada una de las áreas, estos son como lo que mencionaba de los procesos, este por ejemplo es un manual de procedimientos de un área, para licencias de conducir, este es un procedimiento para daños patrimoniales y este es un procedimiento de este caso de robo extraviento. Eso es lo que generó el área de mejora regulatoria, todavía no lo habíamos pactado con contraloría, pero es establecer los objetivos, alcances, cómo se ha integrado el catálogo de conceptos, ir estableciendo cada uno de los puntos y situaciones que pueden ocurrir en cada uno de estos trámites. Es como un manual, ¿no? Para homologar todo el trámite. Por tanto no, pero es en cada una de las áreas, cada uno de los trámites. Sí, entonces es importante esto porque entonces ya no vas a depender tampoco de personas. ¿Qué hay que hacer en esta área? Aquí está el manual. ¿Saben leer? ¿Qué hay que hacer en esta área? Generación de energía a través de rellenos alimentarios. Aquí vimos esta oportunidad. Yo no sé si estamos recibiendo todavía, no sé todavía, si estamos recibiendo basura de otros municipios, porque se me hace que los rellenos que estamos teniendo están creciendo de una manera muy, muy rápida. Pues habré que buscar la oportunidad de trabajar junto con el Estado y hacer algo similar a lo de Sino Probe, tal vez, y aprovechar la tecnología que se genere y por lo menos pagar y la nombrar. Entonces ya estaríamos hablando de dos proyectos que se pueden estar empatando. El otro es digitalizar formatos. Hay algunos trámites que tenemos en algunas dependencias. Ahí estoy mencionando nada más, en el caso del formato del estudio socioeconómico, que se sigue haciendo en mano. Es cuestión nada más de desarrollar un programito donde podemos estar aprovechando de las bondades, de las tablets, de internet, y entonces ya estar teniendo bases de datos confiables y no tener que andar dependiendo de papeles o de la antigüita. Entonces se puede trabajar mucho en eso en el área de digitalización. El otro es ver la oportunidad de trabajar en algún desarrollador, en algún terreno, se pueden bajar recursos a similar a lo que mencionaba de la ADEN y crear un pabellón ciudadano. Tener en este pabellón municipal la mayor cantidad de dependencias que brindan servicios directos a la ciudadanía. Incluso hasta tener ahí cajas de tesorería, bancos, algo que permita que lleguemos y que en un solo recorrido podamos solucionar nuestro problema. Que no tengamos que trasladarnos ni siquiera a dos o tres cuadras. Entonces es una idea, es nada más cuestión de explotarla y aterrizar como... Hay un caso que se llama Ciudad de Quitanos. No sé si lo has visto. Sí, también. Eso sí. Sí, también. Abres el módulo ahí de la computadora y ahí mismo estás haciendo todo. Por favor. Sí. Sí, no. O sea, iré incluido dentro de esto. No, no. Sí. Es invitarlos también a la creación de un departamento mediador de conflicto municipal. Aunque lo hacemos a través de otras dependencias, no lo hacemos formalmente, pues podríamos crear un departamento en donde se están peleando los vecinos. Vénganse para acá. Oye, tenemos esto para acá. Vénganse para acá. Que ya sienten que hay una autoridad que pueda resolverles de manera clara y rápida un conflicto que no hay necesidad de llegar a más allá. La otra es una reactivación deportiva a través de incentivos académicos. Como mencionaba el alcalde, ya hace rato lo escuchaba en la práctica de los beneficios que se ha recibido a través de la generación de más canchas de fútbol. Bueno, pues creemos que van a surgir nuevos valores, que hay necesidad de identificarlos y de potenciarlos, tanto en lo académico como en lo deportivo. Entonces, igual con el gimnasio de box, probablemente ya tenemos siguientes estrellas y no los hemos detectado debidamente, pues vamos a impulsarlos. Vamos a ayudarlos con el apoyo, con el apoyo tanto del académico. Si el maestro que tenemos ya no es lo suficiente, pues vamos a proveerle un mejor maestro. Vamos a llevarlo al centro de alto rendimiento del Estado, proveerles de algún vehículo. Es más que nada, esa es la sugerencia que se está haciendo dentro de Salín. El otro es que hay recursos que se pueden bajar a través del Instituto de Articología e Historia y darle cabida a este Museo de Articología e Historia de García. Somos una ciudad que puede proveer de un material cultural muy importante. Entonces, darle un empuje a este tipo de áreas también. El otro es regular, es muy constante que llegue la gente y esté pidiendo becas, becas, becas. Y realmente no tenemos un programa propio como una beca, sino un apoyo económico que es breve, que es en algún tránsito, algún problema que tiene la familia. Entonces, falta nada más regularlo y establecer bien cuál es el fondo y quiénes van a ser los beneficiados de este proyecto. Y el otro es iniciar y llegar hasta su determinación en el proyecto del Pueblo Mágico de García. Igual ahí ya tenemos ya los requisitos y demás, pero... ¿Se iniciaron también? No, este año no. Se iniciaron hace un año o año y medio, pero faltó un impulso en parte del Estado. Hay que trabajar de la mano con la Secretaría de Turismo. Esa agencia de Turismo, ¿no? ¿La del Estado? ¿Corporación? Hay que trabajar de la mano con el Estado. No sé si voy a seguir el mismo nivel, voy a subir de nivel, pero es importante jalarle. Gracias. 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 Gracias.